Y bueno, vamos con información con esto que ya es noticia desde la semana pasada, desde hace ya varias semanas, lo que está ocurriendo con la reconfiguración del espacio aéreo del Valle de México. Lo que vemos en pantalla, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se registró este incidente, se fue el sábado pasado. Un avión de la línea Volaris fue autorizado para aterrizar por un controlador aéreo. Sin embargo, la pista se encontraba ocupada por otra aeronave de Volaris que iba a despegar, por lo que el piloto evitó aterrizar y regresó al aire para que no se registre un incidente mayor. En el video que circula en internet se puede escuchar incluso la reacción de los pilotos que están grabando el momento exacto de esta que pudo haber sido una tragedia. Bueno, la sorpresa de los pilotos en este caso, la expresión de lo que estaba sucediendo y ante lo que estaban siendo testigos. Hay otra toma que fue captada de forma lateral. Ahí podemos observar de cerca el paso de los aviones que iban a aterrizar y del que estaba incluso en la pista. Ahí lo vemos exactamente y cómo pues decide abortar el aterrizaje para continuar con su itinerario. Y hay un tercer video. Este fue difundido y fue captado por detrás del avión. Ahí lo vemos. Esto es también cuando el avión de Volaris está a punto de aterrizar y está uno en plataforma a punto de despegar. Vemos la aeronave cómo se acerca. La distancia a la que pasan son menos de 40, 50 metros que en la aviación es nada prácticamente. El avión de Volaris salió a las 18, 26 horas del sábado 7 de mayo. El avión de Volaris salió del aeropuerto internacional de Mazatlán en Sinaloa. El recorrido que normalmente hace fue hasta Querétaro, donde da dos vueltas. Probablemente esto lo hace por la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí vemos cómo lo ponen en un patrón de espera. Luego, al acercarse a la terminal aérea capitalina, da una ligera vuelta y es cuando se registra el incidente. Ahí estamos viendo el patrón de espera por Querétaro. Después, hace el trayecto a la Ciudad de México. Ahí, directamente, por la parte norte de la Ciudad de México, entra a la Ciudad de México. Y ahí es donde nuevamente aborta el aterrizaje. Lo vuelven a poner en patrón de espera. Y alrededor de las 20, 13 horas es cuando aterriza de nuevo. Ahí lo vemos. Y en esta segunda ocasión es cuando logra aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y por su parte, Enrique Beltranena, el fundador y CEO de Volaris, informó que gracias al entrenamiento de sus pilotos y a su seguimiento de los procesos, ningún pasajero tripulante estuvo en riesgo por este incidente del sábado. Dijo que inmediatamente solicitó una investigación a su área de seguridad operacional y también a las autoridades aeronáuticas. Además, destacó que en Volaris operan siempre con estricto apego a los procedimientos y con la seguridad como prioridad. Luego de este incidente, Víctor Manuel Hernández, quien es director de servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, presentó su renuncia con carácter de irrevocable. Por cierto, que el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, señaló en entrevista para Milenio que la salida de Víctor Hernández fue por su mal trabajo técnico en la dependencia y que el incidente precisamente del aeropuerto fue la gota que derramó el vaso. Y este tema llegó ya a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. confirmó que hay una reunión ya en la Secretaría de Gobernación para tratar el tema y que todo se solucionará sin perjudicar a ninguna aerolínea. Hay una reunión en Gobernación para ordenar lo del espacio aéreo. Sí, hubo, al parecer, un error. Se está haciendo la investigación. Pues decirle a la gente, no hay peligro, somos responsables y todo el personal que trabaja en la aviación, es gente profesional, es gente buena, que no desea una desgracia. Y el sábado la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, informó que asistió a una reunión con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con la finalidad de discutir soluciones al problema de la saturación del espacio aéreo en la Ciudad de México. ASPA se comprometió a mostrar toda la información y reportes disponibles para mitigar esta problemática. Así como también implementar sistemas de reportes directos a la autoridad que estén apegados a las mejores prácticas internacionales para hacer una aviación más segura. Por su parte, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo reveló que a raíz del rediseño del espacio aéreo de la capital, bueno, del Valle de México, se han registrado incidentes. Estos se han incrementado hasta 300%. Además, agregó que faltan todavía más controladores por trabajar. Calculo yo, siendo muy limitado, siendo muy precavido, muy cauto, faltan por lo menos 300 controladores. Hay una discrepancia ahí cuando la Secretaría dice que hay solo un reporte oficial reconocido. Los que tenemos registrados son alrededor de 30, sin embargo, desde aproximadamente hace un año que se implementaron los procedimientos a la fecha, con fecha y identificación de las aeronaves, aproximadamente 30 tenemos detectadas y sin embargo calculamos que son más de 100 los que han ocurrido. De este tema se ha hablado durante las últimas semanas, prácticamente meses, de lo que ocurre con la reconfiguración del espacio aéreo. Ha habido trabajos periodísticos, expertos han señalado. Pero todo esto tomó relevancia apenas la semana pasada al nivel que estamos viendo porque la Federación Internacional de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas advirtió en un comunicado de prensa que dio a conocer el jueves La complicada operación que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Benito Juárez, indicó que durante el último mes se habían registrado al menos 17 incidentes de aeronaves que llegan con bajos niveles de combustible, además de los constantes desvíos por la saturación. La asociación también resalta que la apertura del aeropuerto de Santa Lucía ha traído complicaciones para los controladores aéreos que al parecer no recibieron la capacitación necesaria para operar este rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. Y a esto se suma también un inconveniente que quedó evidenciado tan solo el viernes pasado cuando debido a las lluvias, pues varios vuelos no pudieron aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México y tuvieron que ser desviados a Puebla, Querétaro y Acapulco, incluso a Guadalajara, pero no al aeropuerto de Santa Lucía. Esto pues se debió a que no opera durante la noche y la madrugada. Escuchemos parte de lo que se dijo. Gracias, doctor. Es afirmativo, hay un notam que indica que de las 12 de la noche a las 6 de la mañana en el Aifa no hay reabastecimiento. Varios del aeropuerto internacional de la Ciudad de México reportaron saturación en la central aérea a través de las redes sociales. Hay muchas imágenes circulando, también videos que denuncian pues la falta de organización y de personal para poner orden ante esta gran cantidad de usuarios que llegan y salen del aeropuerto. Y vamos directamente contigo, Carlos Tejeda, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pues sí, está en el ojo del huracán. Tú te encuentras ahí en las inmediaciones de esta, la terminal aérea más importante que tiene el país. Tenemos dos muy importantes que se conocen como HOPS, que es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el aeropuerto internacional de Cancún, que son los que más operaciones tienen de los dos, de toda la red de aeropuertos que hay en el país. Tú te encuentras ahí en calles cercanas al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Las operaciones están hasta este momento pues de la manera normal o cotidiana como se están operando. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. En efecto, mi querido Jaime, muy buenas tardes. Un aeropuerto internacional de la Ciudad de México que tiene en promedio 900 operaciones diarias de un límite de 1.100, aunque es importante decirlo, en algunas ocasiones ha llegado hasta los 1.200 y esta situación, por supuesto, pone de manifiesto todo lo que ya ha señalado a través de justamente la imagen y todo lo que se ha generado en los últimos días, horas, con respecto al último incidente que se ve involucrado estas dos aeronaves de Volaris y que, por supuesto, por fortuna no pasó a mayores, pero que, bueno, pues este incidente es calificado por expertos como grave, ¿no? Entonces, en este momento decirte, mi querido Jaime, que las operaciones aquí al interior del aeropuerto se llevan de manera normal, pero sí la realidad es que ha dejado de ver justamente toda la problemática que se ha venido generando a partir de los últimos meses. Habrá que esperar qué determinan las autoridades aeroportuarias relacionadas a todas estas incidentes que ya has mencionado y que, por supuesto, insistir, no han pasado a mayores, pero que, sin duda, es un tema bastante alarmante y que ha generado muchas reacciones en las redes sociales, sobre todo hablando de este último incidente en el que, pues, ya se daba cuenta y se veía en un video cómo tuvo que hacer este Airbus 320 esta maniobra conocida como ida al aire cuando se encontraba a pocos metros con otro de los aviones que estaba aquí esperando despegar. Entonces, bueno, pues habrá que ver justamente qué determinan las autoridades correspondientes y, bueno, pues lo que ya decíamos, que en este momento las operaciones son de manera normal, así es que esperemos que así continúen por mucho, mucho tiempo más, mi querido Jaime. Perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente, Carlos, en este momento, a la una de la tarde, 24 minutos, el aeropuerto está con operaciones normales, aterrizajes, despegues, y, bueno, pues hay que entender también la dinámica que entró la aviación, una industria que requiere de mucha seguridad a nivel internacional. A raíz de la pandemia fue una de las industrias más golpeadas. Hay que entender también eso, mi querido Carlos. La aviación sufrió un golpe brutal y ahora estamos retomando en cuestión de crecimiento, de aerolíneas, de vuelos, de enlaces hacia otros aeropuertos. Y mira, en los momentos que se encuentra la actual conectividad en relación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, veremos la respuesta que tiene la autoridad al respecto. Gracias, Carlos, cuídate mucho, que estés bien, buenas tardes. Seguimos al pendiente, Jaime, muy buena tarde. Hasta pronto, que estés muy bien. Bueno, pues es un tema, ¿no? Hay polémica, efectivamente, y como ya lo comentaste también, cada vez más gente está viajando. Si hubo algunos retrasos, sobre todo sábado, domingo también, en los vuelos, por este tráfico aéreo. Pero ojalá que esta sea una llamada de atención, Jaime, y no esperemos a que ocurra un accidente. Una tragedia. Una tragedia, imagínate, para que se accione. Así que vamos a estar muy atentos a las decisiones que se tomen en las próximas horas. Sería brutal todo eso, pero bueno, esperemos que la respuesta pronta de las autoridades ya lo tienen sobre la mesa. Sí. Veremos qué es lo que hacen. Vamos ya a la pausa comercial a una de la tarde, veinticinco minutos.